Ya, ya les habíamos anticipado también, queremos conocer el el, a ver, la el sentir y el pensamiento de la gente que trabaja en el metro frente a las evasiones masivas de estos días. Estamos en contacto telefónico con la presidenta de la Federación de Trabajadores del Metro, Paula Rivas. Señora Rivas, ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día, Mauricio, buenos días, Mirna. Bien. Gracias por la invitación a conversar. Sí, justamente, Paula, queremos saber cuál es la posición del sindicato del metro respecto de las últimas acciones de evasión masiva. Mira, la verdad es que nosotros eh lo que planteamos es que las y las trabajadoras de metro estamos pagando las consecuencias de malas decisiones adoptadas por el gobierno. Eso da cuenta el descontento ciudadano. Ahora, la el descontento ciudadano no se puede traducir en en agresiones a los trabajadores, ni en en ni mucho menos en poner en riesgo la seguridad. Y cuando hablo de poner en riesgo la seguridad, ustedes se habrán dado cuenta que en redes andan andan circulando casi manuales de cómo hacer ciertas cosas que pueden poner en peligro a las personas que se trasladan en 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 metro. ¿Cuáles advierten ustedes que son ahí las más complicadas en concreto para que la gente evite o tenga mucho cuidado con eso? Es que la verdad, no sé si será bueno decirla, porque la gente muchas veces se queda, pero pero lo que nos preocupa efectivamente es que puedan intervenir equipos que están en en nuestras instalaciones, en nuestros andenes y por sobre todo en los trenes. Ya. No, entendemos. Es que para tener claro, porque puede ser, hay situaciones de peligro, hay que advertírselas a los a los usuarios, a los pasajeros, a los que están a veces protagonizando estas acciones, pero también de repente al que está al lado que no tiene nada que ver. Sí, perdón, Paula, entendemos que también se intentó apretar ahí, o sea, activar los frenos de mano, ¿Sí? Claro, mira, están haciendo diversos llamados, desde activar frenos de mano, a tener elementos hechizos que puedan abrir puertas, que puedan abrir puertas cuando los trenes andan en tránsito, y ustedes se imaginan que eso claramente es un peligro inminente para la seguridad de las personas que van a bordo de tren. Claro, sin duda. Paula, pero respecto de las acciones en sí misma, ¿Cuál es la posición que tiene el sindicato de metro? De las, estas evasiones masivas, esta cantidad de jóvenes que se han ido, digamos, estamos sucediendo, y en cada estación, ya hace algunos instantes hablábamos de la de la última que había sido la estación La Reja, esto podría continuar hoy día, ¿Cómo lo ven ustedes este fenómeno? Mira, nosotros vemos que este es un fenómeno social, es un estallido social, ¿No? Esto es como la punta del, esta es la gota que rebaltó el paso, ¿Ya? El punto es que el gobierno tiene que darse cuenta que cuando adopta ciertas medidas, que cuando el panel de expertos le dice ciertas cosas, tiene que tener una evaluación del impacto social que esto tiene hoy en día, o sea, no es solamente el alza del pasaje, son el alza de las puertas de luz, el niño baleado en su cuna, son el tema de las pensiones, son el tema de las alzas de la instable, o sea, hay un sinfín de cosas, entonces nosotros entendemos como trabajadores, que este malestar tiene cierto, hoy en día, que reflejan las manifestaciones en nuestras estaciones, que claramente nos perjudican, porque somos agredidos y somos violentados, nosotros entendemos cuál es el malestar, y le decimos a la ciudadanía, además que no somos responsables del alza del pasaje, ustedes saben que el panel de expertos que han decidido y el ministerio de transporte es quien dice, se aplica, nosotros tenemos una tarifa técnica que está por contrato, a nosotras suban el pasaje, o no lo suban, nos pagan los mismos cuatrocientos ochenta pesos, eso es lo que la ciudadanía tiene que tener en consideración, tiene que tener en consideración por lo demás, que este es un transporte público, es el transporte que pagamos todos los ciudadanos en la ciudad, todos los ciudadanos que se trasladan y que se transporte, estamos pagando hoy en día, el que el metro tenga mejores instalaciones, el que el metro se dispone, el que el metro pueda tener nuevos trenes para darle una mejor calidad de servicio a las y los usuarios de este transporte. Sí, ahí Paula, estamos escuchando con alguna dificultad, si te puedes acercar por favor lo máximo al teléfono para para comunicarnos mejor, pero ahí hay un tema bien clave, porque aquí estamos hablando de situaciones que que más allá de que lo que importa a la gente es el pasaje que le toca pagar, porque eso es lo que golpea el bolsillo y da lo mismo, a ver qué estuvo detrás, si fue el comité de expertos, si el gobierno, si es el petróleo internacional o lo que fuera, o el dólar, como pasa con los combustibles, en fin, o con la luz. Bueno, y falta el dólar también, es uno de los factores que evalúa el comité de expertos. Claro, sin duda, si están todos estos factores, pero la gente lo que le importa más allá de todo eso es que le sube el pasaje, y ahí usted está apuntando una cuestión clave, que es cómo se compone y se descompone el pasaje, y cómo aquí hay subsidios cruzados que distorsionan las cosas, los cuatrocientos ochenta pesos que reciben, o sea, la tarifa del metro está inflada para poder subsidiar al desastroso sistema de transporte público capitalino, ¿es eso? Bueno, eso es una de las cosas que queremos decir, efectivamente, aquí el pasaje, hoy en día en metro, cuesta ochocientos treinta pesos, a nosotros cuesta ochocientos treinta, o cuesta los ochocientos días que costaba antes, nos siguen pagando los mismos cuatrocientos ochenta pesos. Ya. Ya, estamos con grandes dificultades en la comunicación, ¿ah? Bueno, ¿alguna nueva acción que vayan a tomar ustedes hoy día, o tienen que resguardarse nomás frente a la posibilidad de situaciones de riesgo? Mira, nosotros estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que, eh, de cuenta de la realidad, que haga una reflexión, que se dé cuenta que las y los trabajadores también son ciudadanos, y que esperamos, obviamente, que las personas puedan realizar, puedan tener un buen acceso a nuestras instalaciones y puedan llegar a sus lugares de trabajo o a sus razas. Lo que estamos instando es a la empresa que no tome acciones como cerrar los accesos de metro, pero creo que eso, eh, el único fin finalmente al que se llega es que las personas, los trabajadores, los estudiantes se sientan más violentos con ese tipo de acciones. Bien. La gente que se va a concertar para hacer evasión se va a concertar con con los accesos abiertos o cerrados de todas formas y nosotros queremos que esto sea o tenga la mayor normalidad posible para no afectar a la ciudad. Muy bien, Paula Rivas, presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro, gracias por el tiempo con ADN hoy. Gracias, Mirna. Gracias, Mauricio.